Bienvenidos de nuevo, aquí Nico desde Finlandia y este vídeo es una especie de explicación de cómo saber más sobre cámaras no siempre es bueno y por qué creo que viva la ignorancia básicamente en el tema de las cámaras analógicas. Primero os voy a dar un pequeño repaso, para aquellos que no sepan, yo trabajo en Finlandia con Cámaras Store y Cámaras Rescue. Básicamente es una tienda de fotografía que compra y vende cámaras de segunda mano, analógicas generalmente y lo que está muy especializada es en la reparación, revisión y chequeo de las cámaras lo cual tiende a asegurar que la calidad de lo que sale por la puerta está en perfectas condiciones. Una vez dicho eso, no está esponsorizado por el trabajo que tengo, esto no tiene nada que ver con ellos, ellos no ven el vídeo ni entienden español, salvo Yujo que entiende bastante pero bueno, esto viene más a la orden de lo que yo veo en el mercado y cómo creo que la gente tiene que tomarse la compra y la venta de cámaras fotográficas a nivel general. Vamos a empezar por los compradores. Cuando uno está comprando, me da igual que esté comprando en Wallapop, en Ebay, en Facebook, en una tienda de barrio, en la tienda de ciudad y ya te digo que yo tengo amistad con casi todas las tiendas que hay en la península, me da igual Fotocasión, Casanova, Sales de Plata, Carmecita Cámaras, Cámaras.co.es, etc. O sea que no tengo ningún problema con cómo trabajan y lo que hacen. Lo que pasa que lo que quiero hacer es explicaros un poco el problema que tiene saber más sobre cómo están las cámaras por dentro. Así que como compradores, creo que tenemos que empezar a exigir a los vendedores que nos den ciertas garantías. Yo entiendo perfectamente que si tú estás comprando de un particular, tienes un riesgo, no te puede dar garantía porque el fulano de turno ha cogido la cámara, ha hecho unas fotos el fin de semana, te puede decir que le funciona, no hay ningún problema, te la llevas, le pagas y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que para mí este es el nivel máximo de riesgo y el mínimo de precio. Deberíamos pagar lo menos posible ahí y temernos lo peor. Que la cámara está rota, que no nos han dicho que no funciona el flash, que no tienen idea el tío de lo que está vendiendo, etc. O sea, tenemos que pagar poco y esperarnos lo peor. Luego viene el siguiente nivel, que puede ser un tema Facebook Marketplace, puede ser un eBay con Paypal, pagamos por Paypal, puede ser que le compramos a un amigo, puede ser cualquier cosa de este estilo, donde tú básicamente compras un artículo que teóricamente funciona bien y tienes unas garantías con el pago. Yo decía que el primer paso es el peor porque en un Wallapop o lo que sea, tú o alguien que no puedes decirle nada en un mercadillo, no puedes volverle con la cámara y decirle, eh tío, que esta leica que me vendiste por 300 euros, que está caput. Pero en el segundo escalón, digamos en el eBay, Facebook Marketplace, creo que puedes tener ciertas garantías, sobre todo si te pagan con Paypal o algún amigo que es amigo que conoces, le puedes decir, oye tío, me has vendido esta cámara y no funciona, quiero un retorno. Cuando compramos, tenemos que primero preguntar un poco las cosas que se puedan saber. Oye, funciona bien, habéis hecho alguna revisión, tiene cambios de sellos de luz, los sellos de luz ya sabéis que son unas espumitas que previenen las entradas de luz en la cámara, etc. Y es importante que aseguremos que eso esté más o menos, las preguntas estén hechas. Porque hay corrosión en las baterías, que no tenga hongos en un objetivo, que el visor esté limpio, cosas de estas hay que preguntar. Nunca está de más preguntar, me da igual en qué nivel de compra. Entonces, cuando hagáis eso y os digan, bueno, pues estáis más o menos tranquilos, pagáis. Pagar con alguna plataforma que os dé cierta garantía. Garantía me refiero a que si hay algún problema podamos reclamar. PayPal es famoso porque da la razón casi siempre al comprador, es un poco puñeta para el vendedor. Ya iremos al vendedor después. Y básicamente lo que hacemos es eso, preguntar, preguntar, preguntar. Compramos una cámara y yo ahí creo que estamos en el siguiente nivel. Tengo una pantalla aquí, el nivel 2, que es podemos preguntar, podemos devolver. Y tenemos que valorar que no es el mayor riesgo, sino que estamos en el riesgo, vamos a decirlo, de 3 en el 2. Casi, casi en bastante riesgo porque generalmente en Ebay no han probado las cámaras, porque tu amigo te puede decir que funciona perfectamente, pero no es ningún mecánico. Y hay una cosa que tenemos que quitar de en medio, es la prueba de hago así. Vamos a hacer una cosa con esta M3. Entonces, vamos a ponerla un segundo, ¿vale? Y esta es la clásica prueba del tío que te la vende que dice, no, si funciona perfectamente a oído, va perfecta. A oído se pueden probar muchas cosas, se puede notar que una velocidad va mal, pero no sabemos exactamente cómo de mal. Puede estar un paso por encima, un paso por debajo, dos pasos por encima, dos pasos por debajo. Generalmente es difícil de oír, sobre todo la velocidad rápida. Tú entre 1.000 y 1.500 no te vas a dar cuenta. Y casi, casi, casi las máquinas a veces tienen problemas para eso. Así que vamos a decir que cuando estamos comprando en este segmento, tenemos que intentar pagar un poquito más, quizá, porque tenemos ciertas garantías, pero también tenemos seguramente no tanto riesgo, porque tenemos esas garantías. Luego entramos en el segmento que yo quería entrar, que es en el segmento tienda. Y me da igual que sea. Una tienda súper profesional, una tienda tal, o una tienda como la que trabajo yo, lo que sea. O sea, en estas tiendas, lo que tenemos que intentar inculcar nosotros como compradores es que las cámaras estén probadas. Si no están probadas, que nos lo comuniquen. Si están probadas, que nos den los resultados, si se puede. Oye, las velocidades lentas van bien, las velocidades lentas van mal, la velocidad rápida va bien, el sincro del flash, la batería tiene corrosión, funcionan las baterías, todas las funciones, si funcionan prioridad de apertura, prioridad de velocidad, programa, modo manual, todas estas cosas que esto, que el diafragma abre, que el diafragma cierra, que el objetivo tiene hongos, que tiene neblina, que tal, nos lo tienen que comunicar. Y si no lo han probado, nosotros, yo directamente de ahí no compro. Salvo que sea un chollo que diga, mira, me la juego, porque puedo volver y puedo reclamar. Pero ese es el problema que estamos viendo. Yo, en las visitas que he hecho, cuando vivía en España y cuando he visitado España por trabajo y tal, me estoy dando cuenta que muchas de las tiendas están, por razones varias, que les voy a explicar a continuación, están comprando con una supervisión visual y auditiva. Y, básicamente, cuando hay algún problema, quizá la mandan revisar y ya está. Pero el problema es cuando ellos directamente le ponen una velocidad a la cámara, disparan y disparan. O le ven un hongo al objetivo, o le ven que el helicoidal va mal, que está duro. Pero, en general, las cámaras las van pasando, las compran, vamos a decir, a 50 euros, le echan un ojo un poco y las ponen a vender a 100 euros. También tenemos que tener en cuenta que todos los negocios de verdad, o sea, las tiendas físicas necesitan pagar alquiler, luz, seguros, impuestos a sociedades, sueldos, todas estas cosas, y tienen que tener un margen de beneficio. Lo que está claro es que no es un tío en su casa del trastero, comprando y vendiendo cámaras que las puede vender por un 25% más con una revisión básica. Estamos hablando de tiendas que, teóricamente, deberían revisar las cosas y, además, pagar a sus empleados y ser legales. Y ahí es donde yo creo que tenemos que insistir como compradores. Oye, ¿esta cámara está aprobada? ¿Qué garantías tengo? ¿Puedo devolverla? Y luego nosotros, como compradores, os digo, preguntar, revisar, mirar, todas estas cosas que hay que hacer. Porque lo que nosotros hacemos aquí, desde Finlandia, es analizar las cámaras cuando entran. ¿Vale? Imagínate que yo quiero vender esta M3, se la quiero vender a la tienda donde yo trabajo. Llega la cámara. Bueno, primero yo le tengo que decir, tengo una M3, que yo la veo que está perfecta. Punto número uno. Segundo, la mando, la reciben. Cogen y la miran y empiezan a mirar visualmente. Con una linterna, miran los objetivos, o sea, perdonad, los cristales, miran tal, miran el parche, que si el teléfono está alineado, que no. Cogen, le quitan la placa de atrás, le ponen en la máquina y empiezan a probar velocidades. Y empiezan a ver, pues, un segundo, medio segundo, tal, tal. Van probando otras velocidades y van tomando notas. El avance va suelto, tal, y básicamente con eso ellos ya saben en qué estado están y te la ofrecen. Oye, pues si está perfecta, perfecta, pues te la van a pagar tanto. Y ya os digo, lo normal es a veces un 50% del valor de venta total, porque todas las cámaras en general aquí pasan, o sea, en general no, pasan por una limpieza, tal, 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 y hay que pagar a esa gente y esos gastos. Si tiene algún problema, lógicamente tiene que pasar a un mecánico, que ese mecánico tiene que repararla, entonces el coste es menor de compra, o sea, que se compra por menos. Y básicamente lo que te aseguras como comprador cuando compras en un sitio que hace esas cosas es que lo que estás comprando tiene mimo, le han puesto cariño. Y es lo que yo quiero que la gente tiene que hacer. En España las tiendas, muy poquitas ya, tienen mecánicos, tienen experiencia revisando y chequeando, y esto se ha ido dejando de lado porque estaba de capa caída. Venía el digital a tope y el analógico se estaba muriendo y, vale, se ha muerto todo el mecánico que nos hacía, tal, pero esto hay que intentar fomentarlo. Hay que intentar buscar quién pueda enseñar a esos mecánicos, hay que intentar coger a alguien que quizás sea un poco manitas y entrenarlo con lo que se pueda. Encontrar maquinaria de testeo, todas estas cosas son importantes y como negocio cara al futuro, y esto lo explico porque yo creo que a nivel península española, en 10 años no van a quedar casi tiendas de cámaras. ¿Por qué? No porque no hay cámaras, sino porque no están invirtiendo en esa parte de asegurarnos el futuro de las cámaras, sino que cogen una cámara, si está muy mal, la dejan en un armario y ahí se queda. Si llega una cámara y está un poco bien, la ponen a venta, se la pasa a la siguiente persona. Y si tiene algún problema, vuelve y la mete en el armario. No hay casi mecánicos. Entonces, creo que es muy importante que como compradores empecemos a preguntar, oye, esta ya ha revisado, la habéis mandado, y tener conocimientos de lo que estamos comprando, intentar meteros en internet y buscar, oye, qué problemas normales suele tener una Leica M6, una Canon E1, me da igual, una Hasselblad, todas estas cosas, y echarle un ojo a lo que pueda tener. Mirar foros de problemas. A mí me ha pasado mil veces. He comprado cámaras sin saber, me han llegado con algún problema, meto el problema y de repente hay un aluvión de problemas en internet que dices, joder, si hubiese mirado esto antes, me hubiese ahorrado un montón de problemas para mí y para el vendedor. Ahora vamos a hablar como vendedores, ¿vale? Como compradores ya os he explicado. Ah, bueno, el último escalón ese de tienda, que hace lo que tiene que hacer, debería ser precio más alto, lógicamente, porque tiene un trabajo previo a venderte la cámara, y luego una seguridad alta, en el sentido de que si pasa algo, responden, ¿vale? Y esto, lógicamente, varía según qué tiendas. Habrá tiendas que te hagan la milonga, te hago un cupón, luego puedes comprar en la tienda otra cosa, otras tiendas te irán por las mandas a reparar, otras tiendas, lo que sea. Entonces, ir evaluando un poco vosotros cómo hacéis esto. ¿A qué viene esto un poco también el precio del comprador? Porque tenemos un problema y es que todo el mundo quiere vender al precio de lo que sería, vamos a decir, el tope de gama. Entonces, si en una tienda donde se revisa todo, se mira todo, le dan garantías, asegurarse, se pagan impuestos, tal, tal, las venden una MU2, por ejemplo, en la tienda que trabajo yo, se venden a 399 euros. Y dirás, ay Dios, qué cara. Sí, son cámaras caras, pero hay una demanda brutal y hay poco material. Entonces, se vende a 399. Pero es que te metes en internet y encuentras que en Wallapop, encuentras que en tiendas físicas a pie de calle, se están vendiendo a 350 o a 300 como mucho. Entonces, dices, joder, si no me estás dando ninguna garantía, si no has revisado, si no sabes si funciona el flash, si no sabes si las exposiciones automáticas funcionan, el fotómetro, no me puedes vender esto al mismo precio que un sitio casi que me da garantías. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a respirar un poco y decir, hey, este tío está pasado, no le compro. No lanzarnos tan rápido. Y casi es mejor esperarte un mes más, ahorrar esos 50 euros más y comprarla de un sitio que tengas cierta seguridad de lo que te está llegando está bien, que está revisado, que está mirado. Es un poco como comprar un coche. Si tú compras un coche de un tío de la calle, pues te puede pasar lo que te puede pasar. Pero si compras en un taller, teóricamente, lo han revisado, lo han puesto a punto y tal. Es un poco lo mismo, pero se nos está olvidando. Y los precios entre taller y esto, en coches, es brutal la diferencia. Pero es que en la calle de cámaras, es que los precios están iguales. Hay gente que está pidiendo a veces más dinero que lo que cuesta en una tienda que tiene garantías. Yo os lo digo para eso. Y ahora lo que os digo, como tiendas. Como tiendas, tenemos que empezar a concienciar eso. El invertir un poco en revisión, en mirar las cosas, en aprender cómo se miran, en entrenar gente. Si hay algún mecánico en tu pueblo, intentar buscar a alguien, un aprendiz, un becario que quiera aprender con él. Es un trabajo arduo y lento. Ir poquito a poquito. Hay cámaras que se pueden romper, que se pueden revisar. Nosotros, por ejemplo, aquí en el trabajo vendemos lo que llamamos outlet, que es como lo que no nos compensa reparar y no tiene un precio alto. No todas las cámaras son iguales, entre comillas. Entonces, una Leica MSI se va a reparar, pero si te llega una exacta vieja que está con hongos, pues esa no se puede reparar. Ese tipo de cámaras las vendemos con la idea de que la gente las reciba y empiece a jugar, a desmontar cosas, a reparar como sea y tal. Hay que ir poco a poco. Y luego intentar invertir en maquinaria de testeo. Como os digo, hay maquinaria profesional, Kyoritsu, que son para poder revisar las velocidades y tal. Estos inventos que se venden por eBay y tal, funcionan para ciertas cosas, pero no para todo. Y yo espero que en el trabajo empecemos a dar más conocimientos en cuanto a qué testes valen para qué, cómo se usan y tal, para que la gente que está en sus países pueda empezar a emprender y a revisar y pedir este tipo de cosas. Yo lo que vengo a decir básicamente con este vídeo es, las cámaras hay que comprarlas con conocimiento y los precios tienen que ir acordes al riesgo y a lo que te está dando el servicio donde lo estás comprando. Me da igual que es un tío en el mercadillo. Yo, por ejemplo, esto lo veo en un mercadillo en una alfombra, ahí tirado en una alfombra, y yo no le pago más de 100, 150 euros como mucho, aunque esté perfecta, porque no se sabe, ¿vale? En cambio, yo la compro en una tienda que me da garantías de que está perfecta, pues si puedo pagar 1.500 o 2.000 euros por una leica que está revisada. Porque una revisión de una leica te va a costar 500 euros en un taller bueno, ¿vale? Hay gente que puede hacerte una paña por 250, por 300, pero volvemos a lo mismo. Esos talleres a veces no tienen ni siquiera maquinaria de revisión o es un tío que ha aprendido un poco a su cuenta. Hay gente que está entrenada y es lo que hay que intentar valorar. Y por eso aquí en el trabajo hacemos talleres, hacemos escuelas, ahora empezamos una escuela de seis meses para técnicos y de ahí empiezan a ir a mecánicos. Pero son trabajos que llevan tiempo y dedicación. Y por eso creo que tenemos que, con el bolsillo y con nuestras preguntas y tal, empezar a forzar un poco la máquina. Por favor, revisa, por favor, dame garantías. Y si no tienes garantías, por lo menos dime que lo has revisado, que está bien, tal, informes de cómo están. Y empezar a revisar y decir, oye, este objetivo que me estás vendiendo tiene hongos. Y te diga, joder, pues si tiene hongos, pues en vez de a 250, bueno, esto es un objetivo de 700 euros, ¿vale? En vez de a 700 que la estaba vendiendo, pues te lo dejo en 500. Y tú valoras 500, lo reparo, lo limpio, tal. Pero lo que no podemos hacer es ir, comprar y pensar que todo está bien. Porque las cámaras analógicas ya empiezan a tener 30, 40, 50, 60. Esta cámara es del 50 y tantos, ¿vale? Estamos en el 2022. O sea, son 70 años, básicamente, de cámara. No puede estar perfecta sin que nadie le haya hecho nada. Así que eso, este vídeo viene un poco a explicaros un poco la temática del cómo hay que hacer, el por favor empezar a pedir garantías y empezar a decir, oye, tío, tú no eres tienda o tú estás vendiendo esto. No me lo puedes vender al mismo precio que una tienda que me da cierta garantía. Y empezar a bajar un poco los sumos a la gente, a los revendedores. Que a mí me parece brutal que haya revendedores, que haya gente buscando y encontrando, pero por favor, los revendedores también. Cuando encontréis, pagar poco, si no podéis dar garantías para poder venderlo a un precio inferior. Y si tenéis dudas, pues podéis llevarlo a algún sitio que lo puedan revisar. Y si no hay margen de eso, pues igual no os compensa. Lo que llamo yo el cámara flipping, que es, me llega una cámara y ¡pam!, con la raqueta se la vende a otro. Es algo que tenemos que intentar evitar como consumidores y como vendedores, ¿vale? Así que nada, después de esta verborrea de cámaras de compra y venta, espero que por lo menos hayáis entendido un poco cómo yo creo que deberían ser las cosas. Y lo que os digo, la ignorancia es brutal. O sea, el no saber que la cámara está mal, a mí me ha pasado con cámaras, que las llevas aquí al trabajo y dices, esto me ha funcionado perfecto. Lo metes en la mano y dices, joder, pues si la velocidad va a uno más. La película es bastante tolerante con la exposición, así que tampoco os volváis locos. Pero que tenéis que tener en cuenta que eso, que la ignorancia es brutal, es perfecta, porque os ayuda a comprar y a vender y a usar cámaras que muchas veces no están bien y no nos dan problemas. También está claro que todas las funciones de una cámara no las usa todo el mundo. Igual tú usas una Leica telemétrica y nunca has usado flash. Pues si no le va el conector del flash, pues ala, venga, tira para adelante y dispara. O igual tienes una cámara con autofoco, pero tú siempre la usas en foco manual. Pues bueno, pues para adelante y disfruta. Que eso también hay que tener en cuenta. Pero eso está bien que tú cuando te las vendan y cuando las compres, tú entiendas un poco que tienes esos problemas y le puedas bajar el precio, seas vendedor, seas comprador, ¿vale? Así que nada, lo dicho, aquí Nico ya será desde Finlandia. Como sabéis, si queréis hacer patreons y apoyar este tipo de contenido, información, también os podría hacer detrás de las escenas un poco de cómo funcionan las máquinas, qué hace cada máquina, os hacéis patreons, pero es por amor al arte, porque no voy a hacer contenido exclusivo en Patreon para nadie, porque en principio me interesa que todo el mundo pueda aprender esto. Es un poco como una donación, como el que deja una propina en un bar. No lo hace con ánimo de que el del bar le haga un café exclusivo, sino lo hace un poco para que el del bar pueda seguir haciendo cafés a gusto y ya está. Así que os dejo el link para Patreon o para Paypal si queréis hacer una donación. Encantada la vida y si no, no pasa nada, que aquí seguiré haciendo vídeos de vez en cuando. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.